Y la aspirante de VA por el Estado de México, Alejandra del Moral, inició ya su recorrido en toda la entidad mexiquense. Aseguró que su coalición representa un cambio, dijo, en la forma de hacer política en beneficio de las familias mexiquenses y apuesta por el empoderamiento y el potencial de las mujeres. Además, afirmó que las próximas elecciones serán de cambio, pero no de un cambio de partido, sino de forma de hacer política.